Estamos de regreso, queridos amigos de Éxitos, y a continuación voy a hacer una entrevista que me da muchísimo gusto y muchísimo placer hacerla. El año pasado tuvimos una conversación que miles de personas nos comentaron a ambos a través del Instagram y del Twitter también, y yo estoy segura de que esta vez tampoco va a ser una cosa diferente, porque mi invitado de esta hora es nuestro querido compañero Jesús Leandro. Querido Jesús, cumpliste 56 años de haber sacado el título de locutor y de tener uno de los programas más escuchados en la radio que es Ciclopop. Bienvenido, qué gusto tenerte en el programa una vez más. Buenos días, Carolina, un placer para mí estar una vez más en tu prestigioso programa como invitado, y gracias de verdad por tomar en cuenta esa fecha, que para mí es grandísima. 31 de marzo del 68 obtuve mi certificado 4752. Pero eras muy joven, ¿verdad? Tenía 21 años, esa época. Ah, fíjate. No, porque yo lo saqué por mi edad, porque yo en esa fecha yo tenía nueve años. Entonces, tú tenías 21. Guau, eras un señor ya, o sea. Sí, 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 sí. Ya estaba en no, y tú sabes que yo cuando estuve en, yo había dejado la carrera de estudiar, pues, en tercer año, porque me aplazaron matemáticas, pero de una manera horrible. Yo llevaba 12 para el examen, todo el mundo sabe cómo es matemáticas de tercer año, razones y proporciones, ecuación de segundo grado, raíz cuadrada. Yo iba preparado, y cuando voy a entregar el examen, yo decía, bueno, voy a tener 14. Contesté 3. Y un profesor que estaba en el jurado me preguntó, ¿usted es familia de Leandro Mora? Yo le dije, bueno, sí, debe ser. Este falleo de Leandro Mora. Deme el examen. Y yo le doy el examen. Pero se lo iba a entregar a mi profesor, y el profesor me dice, no, entrégueselo a él, cuando voy a buscar mi nota. Me puso nota negativa, pues, me dio 0.4. O sea, que si me hubiera puesto 0, hubiese tenido 6. Entonces, eso me cayó muy mal ahí. Porque el señor no era adeco, hubo dinero adeco, y dijo, este niño familia es de Reinaldo Leandro Mora, y lo voy a raspar. Sí, sí, pero entonces después, abandoné los estudios, sin tiempo. Pero cuando vino la cuestión de la locución, había que tener tercer año aprobado. Entonces me volví a inscribir, y entonces seguí estudiando la locución. Me ayudó a que siguiera sacar a mi certificado de bachillería, estar a la universidad y demás. Así que fue muy importante para mí la locución. Ahora, ¿Ciclopop cuántos años tiene? Porque de verdad que es una cosa que para, yo creo que para cualquier venezolano, oír tu voz diciendo, bienvenidos a Ciclopop. Porque me encanta como lo dices. Mira, va a cumplir 53 años en el año. Comenzó un 18 de octubre de 1971. Imagínate. ¿Fue una idea tuya, o fue alguien que te dijo, por qué no haces un programa con los éxitos musicales del momento? No, tú sabes que yo era locutor avance en Radiodifusora. Yo comencé en el 69, un programa que se llamaba Variedad de 790. Ya yo había ido varias veces, y resulta que un día me llama Raúl Castillo. Mira, es un 20 para acá. El locutor que estaba haciendo Variedad de 790 no es venezolano. Y necesitan un locutor urgente. Y eso fue un 19 de octubre del 69. Pero el programa duró poco. Sin embargo, me dejaron como locutor avance en Radiodifusora Venezuela. Haciendo las noticias de Agustina Martín. Y después, bueno, haciendo todos los programas que cuando faltaba un locutor, era yo. Y en el 71, cambió a ser la Estación de la Alegría. Y es ahí cuando me dan el chance de tener mi programa. Que lo bautizó, por cierto, el desaparecido y gran músico Pablo Snyder. Él fue el que le puso el nombre de Ciclopop. Claro, yo me acuerdo de la Estación de la Alegría, porque además esa era de las radios que yo tenía para grabar las canciones con el grabador de cassettes. Y además esperando que nadie hablara encima de la canción, ¿no? Porque si alguien hablaba de chaper de la canción, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que contigo era de los que se podía grabar. Eso tengo que decirlo y agradecerlo. Jesús, ahorita justamente vamos a oír música y ya regresamos contigo. Ya venimos con el querido Jesús Leandro. Continuamos, queridos amigos de Éxitos. Nuestro invitado a esta hora es nuestro compañero de Estación, Jesús Leandro. Uno de los locutores con las carreras más largas y más bellas y más queridas de la radiodifusión venezolana. Si yo te preguntara, Jesús, cuáles son dos o tres recuerdos que tú guardes de verdad en tu corazón de esta larga carrera haciendo radio, ¿cuáles serían? Oye, mira, yo te digo que fui un privilegiado desde que comenzó mi carrera ya con Ciclopop. Bueno, porque yo gané el Revelación del Año como locutor, el Premio Escenario Juvenil. Yo no tenía nada de conocer de cómo promoverme ni nada de eso. Y me gané también la Estrella de Oro, que la daba un locutor que fue el que popularizó la palabra salsa, Fidia Danilo Escalona. O sea que arrancando la carrera tuve dos premios Revelación del Año como locutor. Sí, sí, sí. Y este, por ejemplo, por eso te digo que comenzando la carrera sin saber uno cómo promocionarse, le prestaba mucha atención a lo que era la radio y tuve esa bendición de ser galardonado comenzando. Eso me dio, por supuesto, el ímpetu para tratar de ser mejor cada vez y destacarme con mi estilo. Sí, además que tienes un estilo que es muy, muy grato de oír. O sea, eres suave, eres ameno, tienes una voz bellísima. Entonces, sí, es que, y además tienes muy buen gusto o por lo menos tenemos el mismo gusto de las canciones. Porque yo oigo tu voz y yo digo, ahí lo dejo porque ahí vienen canciones que me gustan. Incluso de nuevas canciones, porque a veces uno se queda pegado con las canciones de la época, como uno dice. Pero las nuevas canciones están súper al día y me gusta, o sea, coincido contigo en que me gustan todos esos éxitos nuevos que tú pones. Claro, mire, ese es un don particular, porque yo además de eso, yo soy músico, pero de oído. Yo no estudié nunca música. Tocó guitarra, he tenido grupos. En esa época yo tenía mi grupo que se llamaba Los Muchachos, porque el director era un trinitario, pero estábamos tocando en Mi Vaca y Yo. Tú me contaste ese año pasado y esa fue una historia demasiado divina. Sí, y era de papillón y resulta que un día va Alfredo José Mena, uno de los grandes locutores venezolanos, que fue el primero que voló a la Tango Tango Fox dando reportes de tránsito y nos acercó y nos dijo que quería ser nuestro representante. Y así fue. Este nos consiguió muchos contratos. Tocamos en el matrimonio de Miguel Otero. Imagínate. ¿Cuándo se pasó con Carmen? Sí, sí. O con Listeria. Bueno, y comenzamos a grabar y eso, el tener el conocimiento de la música, conocer un instrumento, me permite en la locución, primero, con la voz, tratar de poner lo que estoy hablando dentro del ritmo y el tono de la canción que voy a presentar, para que no haya choques. Es una canción romántica, bajas el tono y la presentas. Y si es más alegre, la presentas más arriba y así. Y eso me ayudó muchísimo a eso, haber sido músico en esa época. ¿Y cuánto tiempo estuviste cantando? Bueno, en realidad... ¿Cantabas o cantabas solamente? No, no, no. Estuvimos bastante tiempo. Es más, en el 2000 yo volví a hacer el grupo. Y bueno, fue fabuloso, porque esa gente que tú admiraste en su momento, después estaba tocando contigo. Acompañamos a Trino Mora, a Ivo, a Edgar Alexander, Rudy Márquez. Hacíamos unas reuniones aquí en la casa, tocando música. Y en estos días me llamó un compañero para... Oye, ¿por qué no hacemos otra vez el grupo y hacemos un tributo a los darts? Yo le digo, oye, sí, vamos, de repente lo hacemos. Sería lo máximo. Sería lo máximo, claro, imagínate. Y ahora hay darts que tuvieron tantos éxitos. Bueno, ellos hicieron muchas versiones, pero de verdad que era un conjunto buenísimo. Bueno, Jesús, se nos está acabando el tiempo y a mí no me queda sino agradecerte que hayas estado conmigo una vez más. Pero además, felicitarte por este cumpleaños número 56 de ser locutor, porque nos has traído mucha alegría. Y te quiero agradecer en nombre de tanta gente que te quiere, que no te conoce, pero que te admira y que te sigue semana a semana, pues como tanto dentro de los que me incluyo. Claro que sí, recuerda que después del programa de Carolina vienen las 30 grandes, el resumen más completo de las principales carteleras internacionales de la música. Gracias, Carolina, un gran abrazo para ti. Gracias a ti, querido Jesús, un abrazo para ti también. Despedimos de Jesús Leandro, vamos a identificar la estación, ya venimos. Gracias. Gracias.